Elecciones no pueden ser consideradas creíbles en Nicaragua, valora Estados Unidos. La decisión del régimen Ortega Murillo de prohibir toda competencia democrática en las elecciones presidenciales de 2021 significa que la elección de Nicaragua no puede ser considerada creíble por los nicaragüenses ni por la comunidad internacional, cuestionó Blinken mediante un mensaje que publicó en la red social de Twitter. En este año electoral, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se ha convertido en una aplanadora de partidos políticos y precandidatos presidenciales opositores, eliminando, a través del Consejo Supremo Electoral, a tres agrupaciones políticas que tenían personería jurídica y poniendo tras las enrejas o bajo arresto domiciliar a ocho aspirantes a la presidencia y la vicepresidencia de la República. Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, Antony Blinken, reaccionó a la cancelación de la personería jurídica del Partido Ciudadanos por la Libertad, seporele, por parte del Consejo Supremo Electoral, dominado por magistrados y aliados del Partido Frente Sandinista. El pasado 18 de mayo, los magistrados orteguista despojaron de la personería jurídica al Partido de Restauración Democrática PRD, con el argumento de que el Consejo Supremo ha podido constatar como hechos notorios y públicos que efectivamente el PRD se ha aliado políticamente con asociaciones y personas en fechas posteriores al 7 de mayo, implicando con ello cambios estatutarios que comprometen su razón fundacional. Ese mismo día, la dictadura decidió cancelar la personería jurídica al Partido Conservador, PC. Entre los argumentos estuvo que los miembros de esa agrupación política habían anunciado que no participarían en las elecciones. Y así, los conservadores también se quedaron fuera de la contienda. Presión por parte de Estados Unidos. Este viernes 6 de agosto, el Senado de Estados Unidos en pleno aprobó el proyecto conocido como Ley Renacer, que propone nuevas acciones para sancionar y presionar al gobierno autoritario de Daniel Ortega con el fin de que garantice elecciones libres y transparentes en Nicaragua. Funcionarios norteamericanos han afirmado que continuarán presionando al régimen nicaragüense. Asimismo, a través de una nota de prensa, Blinken indicó que la decisión de Ortega y Murillo al prohibir al último partido genuino de oposición participar en las elecciones de noviembre subraya su deseo de permanecer en el poder a toda costa. Estados Unidos considera las últimas acciones autoritarias y antidemocráticas del régimen, impulsadas por el temor de Ortega a una pérdida electoral, como el golpe final contra las perspectivas de Nicaragua de unas elecciones libres y justas a finales de este año. Ese proceso electoral, incluidos sus eventuales resultados, ha perdido toda credibilidad, advierte. Anuncia presión diplomática y económica. El régimen Ortega-Murillo ha socavado sus compromisos internacionales, incluidos los de la Carta Democrática Interamericana, así como los derechos del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus propios líderes. Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con otras democracias para responder diplomática y económicamente a estos acontecimientos nefastos, que sólo privan aún más al pueblo nicaragüense de su deseo de un gobierno representativo y prosperidad económica, finaliza la nota de prensa de la Secretaría de Estado. También Reino Unido se pronuncia por la cancelación de personería jurídica del partido. El Reino Unido, a través de su embajada, expresa su preocupación por el continuo deterioro de la democracia en Nicaragua con la inhabilitación del Seporele. E insta al respeto de las garantías que permitan un proceso electoral libre. El pasado 26 de abril, el gobierno de Reino Unido sancionó por desvío de fondos públicos a José Francisco López Centeno, vicepresidente de la Compañía Estatal Alba de Nicaragua.